Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy continuamos con otro mazo similar al de ayer. Ayer jugamos Monoblanca, White Winnie, un mazo sencillo que ha recibido novedades en M21 y que ha vuelto al metajuego gracias a ello. Y hoy, como decía, continuamos con otro mazo monocolor, Monoblack Agro, en este caso otro mazo bastante popular, bastante querido, que este ha tenido quizás menos éxito en los últimos años, que White Winnie y White Winnie en los últimos dos años ha tenido momentos muy buenos, pero Monoblack Agro no tanto, pero era un mazo que estaba ahí presente, de hecho hace unos meses incluso fue competitivo, un tier alto, digamos. Bueno, pues gracias a M21 ha vuelto a estar en el candelero y mucha gente lo está jugando y la verdad es que con buenos resultados, a mí me está gustando mucho, lo estuve jugando precisamente ayer en directo, nos dio muy buenas partidas y bastantes victorias y creo que os va a gustar mucho, como siempre os voy a dejar el listado completo del mazo debajo del vídeo, ¿vale? en la descripción y echaremos unas partiditas después de comentar un poco las cartas que lleva, como solemos hacer más o menos siempre. Vale, Monoblack Agro, por tanto, un mazo completamente negro y muy agresivo, con muchas criaturas de coste 1, como pueden ser los caballos de la legión de Ébano, que parecen casi una carta obligatoria, ¿no? en un mazo de este estilo. Bueno, desde que salió un M20, qué pena, ya lo vamos a perder, va a estar solamente un año en estándar, ya sabéis que las colecciones básicas están solo un año en estándar, luego rotan fuera de estándar. Bueno, un año y dos meses. Bueno, pues el caballero de la legión de Ébano, una de las mejores criaturas de coste 1, yo diría, de la historia prácticamente, si lo pensáis, dices, uuuh, es verdad, es que es muy bueno. Yo lo metería ahí en un top bastante alto dentro de las criaturas de coste 1, sobre todo dentro de los vampiros o de los caballeros, ¿no? donde lo hemos visto jugar en multitud de ocasiones. Entonces, crece hasta el infinito y más allá, crece cada turno, crece cuando pagas maná, y por uno es un 1 o 2, o sea que no está nada mal. Y es que ya digo, encima, caballero y vampiro, dos tipos de criaturas muy jugados. Cloacahuesos, lo mismo, un león de la sabana en negro con una pequeña cosa extra que lo puedes recuperar en el cementerio. En este mazo es bastante útil poder descartarte cloacahuesos para recuperarlo, ahora veremos exactamente a qué me refiero. Y un par de escorpión de entollado, que bueno, otro drop de coste 1 bastante majo, que hace un pequeño gran albía de 2, del cual llevamos dos copias para, digamos, el mazo llevar más salidas, para tener siempre una salida de coste 1, digamos. Con 8 a veces no tienes, con 10 rara será la partida que no tengas una criatura de coste 1 en el primer turno, ¿no? Coste 2, un par de copias de bandilla de la cometa, excelente disrupción, le miras la mano al oponente, le quitas una carta que no sea ni tierra ni criatura, es decir, le quitas el removal y tienes un 1 o 2 que vuela, que ahora veremos, podremos potenciar para que haga más daño, ¿no? El mazo también ha recibido, el mazo mono black, un excelente removal como es eliminar por 2 de maná, puede destruir cualquier criatura de coste 3 o menos, que no nos engañemos, son la mayoría de criaturas, desde un regisaurio pútrido hasta un uro, por ejemplo, pasando por un anax o un vapor de adora la fuga, cosas del estilo. Pero eliminar mata prácticamente todas las criaturas del formato, al menos todas las pequeñas y muchas de las medianas. Ya donde se queda, ya medias, donde ya nos llega esta carta es para matar bestias buscadas. Pero mata todo lo que está por debajo, lo cual es bastante útil, ¿no? Y lanzanegra ejemplar es una criatura excelente como truco de combate para ganar unas vidas e incluso para ganar una partida. Lo juegas a final del turno, el oponente no se lo espera, pegas de 3 y ¡zas! Viene la carta nueva de M21, que realmente es la que apotencia el mazo. No es que sea un cartonazo brutal, pero es la que apotencia el mazo. Como decía, haces lanzanegra ejemplar al final del turno, le anexas el aura en tu turno y pegas de 6 volando. Entonces es una carta que puede dar la vuelta a una partida. Como os digo, es un aura, es una carta que en principio no es muy buena. Yo cuando vi el spoiler dije, ah, pues una carta mediocre, no creo que se vaya a jugar. Pues mira, ¡zas! Anda que no me equivoqué. Abrazo demoniaco por 3, más 3 más 1 y volar a una criatura. Que además también gana el tipo de criatura demonio, a lo cual no le sacamos valor en este mazo. Lo que pasa es que esta carta, que per se es mala, tiene una última parte del texto que dice que la puedes jugar desde tu cementerio. Y eso es tremendamente útil. Sobre todo porque en este mazo te la puedes descartar con Regisaurio Pútrido, por ejemplo. Y luego rejugarla desde el cementerio perfectamente. Y ahí es donde viene el combo. Regisaurio Pútrido, con un más 3 más 1 vuela, es un bicho que pega de 10 volando en el cuarto turno. En el cuarto turno puedes pegar de 10 volando. Y eso muchas veces es la victoria. El Regisaurio Pútrido más el abrazo demoniaco. Desde el cementerio tienes que pagar su coste. O sea, tienes que pagar 3 de maná, pero tienes que pagar también 3 vidas. Y también tienes que descartarte una carta de la mano. ¿Qué carta? Pues si puedes descartarte un clobaca huesos y luego recuperarlo, mejor. Esa es la idea. Vale, si os parece bastante consistente esta primera parte del mazo, esperad a la parte final. En la parte final del mazo tenemos el engendro del caos. Un 4-4 vuela roya por 3 de maná. Esa es la idea, hacerlo por 3 de maná, lógicamente. Que encima luego, si hace un punto de daño a cada jugador en su mantenimiento. Y además, si te quedan 10 o menos vidas, le pones un contador más 1 y más 1 en ese mantenimiento. Y luego además también ranca el maestro de las bromas que o bien descarta cartas, o bien roba cartas y hace un daño. O bien hace sacrificar criaturas. También muy útil, como decía antes, con cloaca huesos. Cloaca huesos en este mazo tiene diferentes utilidades. El mazo en total lleva 24 tierras. Me he saltado únicamente esta carta. Arrastrar al inframundo. En este mazo, por 2 negros es destruir una criatura objetivo. Es bastante útil, bastante buena. Y como digo, 24 tierras, 4 castillos de Nimboscuro para robar cartas extras y la partida se larga. 19 pantanos y una copia de distrito movilizado. Que te puede dar una partida random por ahí. El mazo tampoco lleva tanto negro. Entonces podrías permitirte llevar incluso 2 o 3 distritos movilizados. Porque bueno, hay hechizos de coste doble negro. Pero ya está. Entonces, cuando llegues a 4 de maná para el hechizo más caro del mazo que es Rankel. Cuando llegas a estos 4 de maná. Puedes tener 2 pantanos y 2 distritos movilizados perfectamente en mesa, como digo. Bueno, vamos a... Bueno, el banquillo no lo comento porque vamos a jugar Best of One. Pero es el típico banquillo genérico contra Control con el número del taladro. Bueno, Control Combo, ya sabéis, me refiero a Temo Reclamation. Esto te lo meterías contra mazos de Control en general. Dabriel también contra mazos de Control. Sujeción letal contra cualquier mazo que lleve criaturas o Planeswalkers blancos o verdes. De acuerdo, en general. Desde una mono verde Stompy hasta un mazo de Ferris. ¿Vale? También te vale. Porque también destruye a Planeswalker. Abrazo de la oscuridad contra mazos de criaturas en general. O sea, está bastante claro de qué va el banquillo, ¿no? Y el farol guía de almas contra mazos que usan cementerios. Pues, por ejemplo, mazos que lleven uro. Te pueden ir y meter un par de copias. O cualquier otro mazo que utilice el cementerio. Como, por ejemplo, los mazos de gato y horno no son muy buenos contra... O sea, esta carta no es muy buena contra mazos de gato y horno. Porque el gato lo recupera en respuesta a que tú uses el farol. Pero bueno. No es tan terriblemente malo. Bueno, lo que tienes que hacer es preocuparte de otras cosas en esos emparejamientos. Vamos a jugarlo en ranked. Venga, vamos a ello. Vamos a ver qué tal se nos dan las partidas. Lo importante, ya digo, creo que el mazo es original. Es divertido. Es nuevo. Y es bueno. Entonces vamos a ver qué tal se nos da. Estoy en Platino 3. No he rankeado nada este mes. Este mes entre unas cosas y otras. Además, una parte del mes la he dedicado a Jumpstart. Parto otra parte del mes a draftear M21. Y construido, pues casi casi no lo he jugado. Fijaos, he dicho antes. No importa mucho el distrito movilizado. Pues nos encontramos con una mano. A la cual sí que le afecta. Porque nos falta el segundo mana negro. Me la voy a quedar. Me la voy a quedar. ¿Por qué? Con que robemos un mana negro en los dos próximos turnos nos vale. Y si no robamos tercera tierra, tampoco podemos jugar ninguno de los otros hechizos. Así que, mira, hemos tenido suerte además. Además, hemos tenido bastante suerte además. Vale, el rival salió de bosque. No me extrañaría que lo siguiente que juegue sea una isla. Y haga espiral de crecimiento. Porque es lo que más se está jugando. Oh, pues no. Es una mono verde Stompi. Nos viene genial que haya salido así. Porque nos cargamos su primera criatura. Y ojo a lo que tenemos en mano. Lo que viene... A ver, jugar el pantano. No quiero que sepa que tenemos el distrito movilizado. Atacamos de dos. Jugamos el engendro del caos. La salida nuestra es muy buena contra una mono verde. Porque ahora, él no tiene remóval en general. El mazo verde no tiene remóval. Le ponemos el más tres más univolar, por ejemplo, al hércula cagüesos. Y tendremos dos criaturas voladoras que matan en dos ataques. Y además, tenemos un remóval para matar su próxima criatura. Incluso, o sea, tenemos versatilidad. Podemos hacer una cosa u otra. Sí, es una mono verde Stompi. No ha salido con criatura de primer turno. Porque realmente lleva muy pocas criaturas de coste uno el mazo. Vale, juega el segundo troll cuero corteza. Lo mejor que le puede ocurrir a él sería robar una Vivian y hacer que su criatura mate al culacabuesos. Pero tiene que robarlo. Tiene que robarse ahí y bien jugarla, matarnos el culacabuesos. Y nosotros pegamos ahora de nueve volando este turno. Y el siguiente turno, pues, entre la vida que hace perder el engendro del caos y el ataque del engendro del caos, pues, bueno, prácticamente estará muerto. Pero, de hecho, incluso podemos jugar el abrazo del muñeco desde el cementerio, ponerse el engendro del caos y pegar de siete, ¿no? Destruir gemas. No había pensado en el destruir gemas, pero... Uy, además le quedó un maná enderezado para poder... Pero vamos, lo podemos jugar desde el cementerio. Es lo que os decía, es la utilidad de este mazo. La tremenda utilidad que tiene, claro, este mazo. Vale, hace ese daño, jugamos tierra, jugamos esto desde el cementerio poniéndose... Ah, tiene alcance, por cierto. Tiene alcance. Es que da igual. Da igual, si lo ponemos, pagamos tres vidas. Hay que clicarse a ti mismo para pagar las tres vidas. Y descartar una carta, que nos descartamos el pantano. Y fijaos. Él está obligado. Estaba echando pensando. Digo, a lo mejor lo he jugado mal o algo. No, no. Está bien jugado. Tiene que bloquear al que pega de cinco para no perder. Por tanto, su destruir gemas se muere. Se queda a uno de vida. Y en un principio, la partida está ganada. Recuperamos el cloacabuzos, lo ponemos en la mano. El siguiente turno, tenemos. Ataque con distrito movilizado. Y el ataque con el gendro del caos más la vida que pierde automáticamente, ¿no? Incluso, aunque jugase ahora algo con alcance. Le ha salido que vuela, pero aún así el nuestro es un 4-4 arroyo. Y aún así se lo vamos a matar. Y aún así tenemos el abrazo de demoníaco. El turno anterior, como digo, no podía hacer el arrastrar al inframundo, a su criatura, porque le daba antimaleficio. Entonces, le quitaba un contador más uno más uno. Se quedaba como un 4-4. Y la única otra opción, éramos letales. Si le hubiese puesto Laura a mi demonio, habría sido un 7-5 arroyo. Entonces, le habrían pasado, si bloquea ese, 3 y 2, 5. Y le quedaban 6, ¿verdad? O sea, le dejábamos a uno lo hiciésemos como lo hiciésemos en el turno anterior. No he echado a las cuentas. La verdad es que debo reconocer que no me he puesto a echar cuentas de cuál de las dos opciones era la que me daba la victoria. A lo mejor he hecho ahí... He hecho un miss letal, es decir, tenía daño letal y no lo he aprovechado. Pero creo que no. Creo que se quedaba uno en cualquiera de las dos formas que hiciésemos la jugada. Lo que, a lo mejor, habríamos gastado la carta inútilmente. Eso sí que es lo que más me preocupaba, gastar la carta de forma inútil. Es decir, no matar su criatura, que su criatura quedase viva porque le da antimaleficio. Pero luego al bloquear sí se moría. Creo que era mejor la otra opción. Vale, ahora es el aeroponente. Volvemos a tener exactamente la misma mano. Tenemos que robar una tierra en los próximos dos turnos para poder jugar en género del caos del tercero. Esta mano es bastante peor que la anterior. Voy a hacer mulligan. Vale, esta mano es la misma de antes. Nos la quedamos. No sabemos si nos enfrentamos a un mazo de criaturas. Es la misma mano de antes pero sin rankles ahora porque me he tenido que quitar una de ellas. Me dejan el anticriaturas en mano por si acaso. Azul, verde, vale. Pues va a entrarán probablemente. Se están jugando muchísimo, ya lo sabéis. Yo quería, quería cambiarla. He cambiado la mano porque quería encontrar una salida más contundente en turno 1, turno 2 o algo por el estilo. Ah, este es muy reclamación. Vale, nos vendría muy bien un anticriaturas. Un anticriaturas, perdón. Quiero decir, una criatura de coste 2 quería decir para este turno. Toquemos. Vale, es lo mejor que nos podía pasar. Sabemos que no va a tener un counter en el siguiente turno. Y posiblemente el engendro del caos. Es poco probable que lleve ir a la tormenta y el engendro del caos le vaya a hacer bastante daño. Tenemos también aquí la opción de simplemente dopar al caballero de la región de Ébano y pegar de 4. Con él y además crece, ¿no? Pero bueno, como tenemos otro engendro del caos en mano, vamos a pegar de 1, jugamos el engendro del caos. Y si tiene ira de la tormenta, que a ver, puede llevarla. Cada vez se ve menos la ira de la tormenta en las Temu Reclamation. Pero puede llevarla. Si la hace, pues bueno, jugaremos un segundo engendro. La tuvo, la tuvo. Vamos con el segundo engendro del caos. Este no lo va a poder matar tan fácilmente, porque aguanta 4. Su otro removal es el fuego de algún abrasador que hace 3. O, si no también, el ladronzolo atrevido para subirlo a la mano. Bueno, el regisario putrido que aguanta 6, ¿eh? Cabe la posibilidad de que... Esto es coste 4, vale, así. ¡Oh! Nos viene genial lo que acaba de hacer, porque le matamos el bloqueador, se ha girado entero, roba carta. Y le grabamos el regisario putrido que pega de 7. Y el sin turno le podemos dar incluso dolar. Tiene 3 cartas en el cementerio, lo digo para que el uro, cuando lo reanime. Lo malo es eso, es posible que lleve algo de subir a la mano, permanentes, ladronzolo atrevido. Entonces este abrazo demoníaco no es muy bueno. Vamos a ver cómo decide girarse. Esto es también otra cosa que he mirado, es que esto es coste 3 y esto es coste 4. Si tiene el ladronzolo nos pone en un serio apuro, ¿eh? Vamos a tocar madera para que no lo tenga, vamos a pegarle a él, ¿vale? Pegamos de 7... Ay, si me tengo que descartar esta carta, pero la podemos jugar desde el cementerio, así que no es un gran problema. Es curioso que haya convertido la tierra que puede utilizar para destruir nuestras criaturas. Vale, descartamos el abrazo demoníaco lamentablemente. Pero bueno, mira, lo podemos volver a jugar, vamos a ver si no tiene nada. Se lo ponemos al regisario putrido, perdemos 3 vidas, descartamos el pantano y le pegamos a él de 14. Tiene el ladronzolo. Yo creo que lo tiene. Nos cruje, ¿eh? Si hace el ladronzolo. Le dejamos a 2, venga, va. Enseñamelo. Si lo tiene, perdemos. No lo tiene. Pues está a 2 vidas. Y una la va a perder con el engendro del caos ahora. Y tiene 4 de maná. Lo puede subir a 3 contadores. Nos puede romper el regisario y el abrazo del caos. Demoníaco, perdón. Pero no el engendro del caos. Que por cierto, vamos a ver, es un 4-4 arrolla. Es decir, aunque tuviese algún bicho bloqueador o algo volador, lo arrollaría. Y sí, lo que le decía. Aún así, el abrazo demoníaco lo podemos jugar desde el cementerio y poner nuestro el engendro del caos en mano. O sea, él necesita algo. Bueno, aparte de que tiene 4 cartas en el cementerio, no le llega para jugar el uro este turno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Que me estoy adelantando a los acontecimientos, porque no sabemos qué va a hacer. Cuanto más se gire, más contento estaré. Porque menos cosas le van a quedar por hacer. Bueno, nos pega de 6. Bajamos a 9. Cuidado, que nos quedan pocas vidas. Si tuviese una explosión nos mata. Ojo, a ver, tiene 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 de maná. Explosión de 8. Nos dejaría 1. Si tiene una explosión es de 8, creo. Y con esto es de más de 8. Si tiene justo, si su última carta de la mano, la última carta de la mano es una explosión, no lo era. No era porque no ha jugado nada. Habríamos perdido. A ver, me quedan dos vidas. Yo voy a pegar con los dos a él. Obviamente. Victoria. No está mal, la partida ha estado tensa. Yo creo que la ha tenido un poquito de mala... Bueno, un poquito de mala suerte. Ojo, que ha empezado justo con una ira de la tormenta en un turno muy tempranero. Perdóname que estoy colocando el micro. Es que he estado haciendo cambios en la organización del setup. Y por eso tenéis el micro ahí en medio. Perdóname que lo voy a colocar un poquito... Está haciendo cambios en el setup y lo he dejado un poco a medias, digo todo. Espero no haber hecho mucho ruido al micro mientras lo movía. Estoy buscando cómo ponerme cómodo. Últimamente estoy peleándome mucho con la ubicación de la mesa, de las pantallas. He cambiado el ratón. Me he comprado este monstruo de ratón. Pero este va a ser el ratón secundario. Este va a ser el ratón que guardo en el cajón por si se me rompe el primero. Porque a veces se rompen los ratones, no sé por qué. Me dejo una fortuna en ratones. No hemos visto todavía ni una criatura de coste 2 en las tres partidas que hemos hecho. Y en la anterior hemos ganado con Mulligan, por cierto. Y en esta... Venga, me la voy a quedar. Esperemos que sea un mazo de criaturas. Bien, lo es. Voy a salir con el caballero de la legión de Ébano. ¿Por qué? Porque su mazo es la White Winnie que pone muchas criaturas que son unos unos, ¿no? Y con este las frenamos mejor. Interesante turno, ¿verdad? Bien. Voy a pasar el turno a ver qué es lo que hace. Molesta el bicho del filo con Sardado Veterano, ¿eh? No es tan bueno quizás como... Como el que teníamos antes, la vanguardia de Adanto. Que había que pagar 4 vidas para hacerlo indestructible. Pero es similar. Tiene 3 tierras en juego. ¿Cuántas tierras más tendrá en mano? Vamos a intentar matarlo. Uno de los dos bichos va a morir. ¿Cuál? ¿El perro? ¿O una carta de la mano? Si es de carta de la mano, se gira. Así que en cualquier caso... Y esto gana toque mortal más... Vale, vale. Se ha descartado una llanura. Bien. O sea, le sobraban tierras. Pero pega solo de 2. Este turno. Es una partida muy complicada. Vamos a hacerle perder una vida. Jugamos el engendro del caos. Yo creo que el truco de esta partida va a estar en el lanzanar ejemplar. Que voy a hacer un bloqueo con toque mortal. Y voy a ganar 3 vidas que él no se va a esperar, creo. O sea, ojo. Tenemos lanzanar ejemplar para un bloqueo de unas vidas. Y eliminar también para otras anticriaturas. Aquí el bueno nos va a pegar de 4. Yo no voy a bloquear. Bloquearé al perrillo. Vamos a ver qué es lo que juega. Porque tiene formaciones inquebrantables. Bueno, a ver. No tengo ningún misterio que contaros. El mazo del rival es el mazo que jugamos ayer. O sea, nada que no sepamos ya. No está mal. Le metemos de 4. Y la cuestión es... Regisabrio pútrido. O nos guardamos el eliminar. Es que si robamos justo... Ya, vamos con el Regisabrio pútrido. La cuestión es... En el mantenimiento podría jugar incluso estas dos cartas. Para no perder ninguna carta. La cuestión es... ¿Jugamos el cloaca a huesos también? Venga, vamos a jugarlo. Voy a parar la primera de mantenimiento. Bueno, cuando salte la habilidad de la pila del Regisabrio la paro por si acaso. Porque a veces el juego ya sabéis que hace cosas raras. El atacar no puede atacar demasiado. Bueno, depende de lo que tenga en mano. Si hace formación inquebrantable ahora... Pegaría de 16. Nos dejaría a 1. Y encima con vigilancia. Pero nosotros si robamos... Espérate. Tendríamos que bloquear, ahora que lo pienso. Porque nos quedaríamos a 1 y con el engendro del caos moriríamos. Pero si robásemos el Auro... Ouch, no había contado con el matagigantes. No había contado con eso. Vale, pues nos pega de 13. Poco se habla de eso. Nos comemos todo el ataque. Como valientes. Bajamos a 3 vidas. Vale. Tierra. Le bajamos a 8. 3 vidas. Podemos matar 2 de los bichos. O sea, podemos matar uno de los bichos y bloquear al otro. Así que no hace falta que guardemos tanto bloqueador. Me puedo conformar con algo así. Y así nos aseguramos que le matamos. Porque pegamos 5 este turno. Le dejamos en 8. Y en ese turno pegamos 7. O sea, 6 más 1. No le mataríamos. Tenemos que atacar con los dos. Y atacamos con los dos. En un principio, si las cuentas no me fallan, creo que deberíamos poder ganar la partida. Creo. Dos cartas en mano. Probablemente si gastamos el eliminar en este, sacrificará el perro, supongo. Para no tener que girarlo. Pasa turno. Vale, voy a intentar eliminarlo. A ver qué hace. O sea, pasa prioridad. Quiero decir, dicho pasa turno. Quiero decir, pasa prioridad a la fase de ataque. Si tiene formación inquebrantable, tampoco. Como moriríamos, porque esto nos va a dar 3 vidas. Va a tener toque mortal. Pero le hemos forzado a que gaste algo de la mano, si es que le queda algo, claro. Vale, descarta otro, de acuerdo. Pero el bicho se gira, que es lo importante. Por tanto, pierde el ataque. Y ahora mismo puede creer que es letal. Le dejamos que ataque. Y bueno, la partida está... Salvo una sorpresa muy grande, la partida está ganada. Ataca con las dos criaturas. Aquí yo he mosqueado, digo, a ver si me va a dar a arrollar o tiene a arrollar de alguna cosa que he pasado por alto. El color blanco no es que sea muy típico de arrollar, pero bueno. Venga, ¿qué tienes? Estamos en su paso de declarar atacantes, en el cual puedo jugar el lanzanera ejemplar. Y luego viene el paso de declarar bloqueadores. Estos puntitos que aparecen aquí, bueno, no lo estáis viendo, lo estoy tratando yo. Juego el lanzanera ejemplar, le doy a sí mismo toque mortal y vínculo vital. Le da indestructible al loxodon venerado, genial, o sea, un bloqueador menos. O sea, un bicho menos al que bloquear, quiero decir. Vínculo vital, toque mortal. Y pierde la partida. Bueno, pues hemos ganado de una forma bastante contundente y bastante solvente. Yo creo que el rival no sabía muy bien cómo iba el tema, yo creo. Pero, joder, ¿qué os ha parecido el mazo? Tres partidas, tres victorias, contra precisamente el mazo de ayer, la White Winnie, que es otro de los mazos que están pegando muy fuerte ahora estos días. Mazos súper recomendados. ¿Queréis subir a Mítico este mes? Quedan unos días todavía, queda un poquito más de una semana. Y no queréis complicar la vida, queréis jugar un mazo sencillo, rápido, efectivo. White Winnie, Monoblanca o Monoblac Agro como esta. Yo creo que vais a salir muy contentos y realmente mazos totalmente recomendados. Así que, bueno, ya sabéis, espero que el vídeo os haya gustado. Ya sabéis que esta noche en Twitch, por cierto, como todos los días, tenéis el enlace debajo del vídeo, en la descripción, twitch.tv barra Magiknoteka, estaré jugando este mazo y otros. Así que nada, os espero, muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. ¡Hasta luego! Chau!